Me llamo Alberto y vengo de Madrid. El 4 de julio de 2018 suena el teléfono y me llama mi madre o mi padre y me dicen, oye, tu hermano ha tenido un accidente muy grave de tráfico. De esto que te tiemblan las piernas, la voz todavía, y nos dicen que la situación es muy crítica. Mucha falta de oxígeno en el cerebro y que está en estado de coma. Está en coma más de 20 días en coma. Cada día que vas al hospital te dicen, mira, cada día que pasa una persona en coma lo difícil es que salga hacia adelante. Esto es lo difícil. Cada día que pasa es peor. Había intentado despertarle del coma estimulándole los cinco sentidos. Le llevaba su música preferida, le ponía los cascos, le abría los ojos y le metía la linterna del móvil y alguna vez veía así un poquito que se movía el iris del ojo. Le pellizcaba, le hacía cosquillas, le ponía colonia y decían que venga el hermano, que estimule. Parece que reacciona algo. Y tarde o temprano fue despertándose. Todo esto con un drama familiar, absorbido por unos padres mayores, por la familia, por el entorno, tres hijos separados, un negocio propio. Pasó el tiempo y fue a la unidad de daño cerebral a las seis semanas. Todavía estaba despertándose el coma, no era consciente ni siquiera dónde estaba. Allí pues estuvo trabajando mucho durante seis meses. Ya lo han hecho varias operaciones. La compañía de seguros decide no seguir financiando esto y que se tiene que ir. Problemas con el negocio, hasta que un día incluso llegan los bomberos y dicen mejor precintar el negocio. Te ves que se cierra el negocio. Una situación económica, deudas, hipotecarias. Yo todos los días era durísimo, me levantaba, rezaba, decía ayúdame, que no me caiga, tira para adelante, hay que tira para adelante. Pienso en San José María y en la Virgen de Torrecidad. Y en el verano del 2019, digo a mi mujer, tenemos que ir allí a pedir, que necesitamos más ayuda, más ayuda. Venimos, la familia, pasamos aquí varios días y le dije a la Virgen. La situación es así, como la cuento. Necesitamos cerrar capítulos y empezar a recibir oxígeno y ayuda. Y entre todos me tenéis que ayudar. Pues a partir de aquel entonces, pasó un año, se pudo llegar a un acuerdo con la familia que nos adquirió al local. Empezó también a recibir ayuda de la Comunidad de Madrid de fisioterapeuta. Solicitamos que nos ayudara a reestructurar la deuda. Lo conseguimos, nos la reestructura el banco con la compañía Seguros. Llegamos a un razonable acuerdo. Desde que vine aquí, ha pasado dos años. Y puedo decir, pues que la Virgen de Torrecidad nos ha ayudado, que nos ha aliviado del dolor, del peso de la carga. Y que estoy tremendamente agradecido. Y que hoy vengo en peregrinación, andando, para dar gracias. Y si este testimonio ayuda a otras personas que viven situaciones parecidas, pues que tengan fe, que recen, que tengan paciencia, pero que trabajen y peleen por conseguirlo. Al final, el Señor te da una mano y te ayuda a levantar. Y quería dar este testimonio.